Este sin dudas ha sido el mes de las leyes o los proyectos de ley polémicas. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues por las que usted ya conoce, de la trata de personas, la ley ONU, como le llamamos cariñosamente por estos, por aquí, ¿no? Pero también está la ley que protege a la mujer, ley en contra de la violencia a la mujer, en donde se le detectó una cláusula comprometedora de cara a la soberanía nacional. Pero eso nos queda ahí. Señores, también el Poder Ejecutivo ha sometido otro proyecto de ley al Congreso, en el cual, literalmente, se le da facultad plena a la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, para que tenga unidades que recolecten información de todos nosotros en las instituciones públicas, así como en las empresas privadas. Y de inmediato, la Asociación de Bancas de República Dominicana, o de bancos del país, ha enviado, oigan esto, ha enviado un comunicado al Congreso Nacional, manifestando su preocupación por esto. Porque una ley así, en caso de que se apruebe, neutralizaría o pondría patas arriba lo que se conoce como secreto bancario. Y usted dirá, ingenuamente, ah, pero qué bueno, porque los bancos no quieren ser transparentes. No, no sea borrego. No se trata de eso. Pero, el secreto bancario tiene que ver con usted, tiene que ver con su dinero. A usted no le interesa que los demás sepan cuánto usted tiene en el banco clavado ahora mismo. Ok, es cierto que el secreto bancario también puede exponer a un banco, pero también te puede exponer a ti. Y cuando tú haces causa común con los bancos en ese tema, tú te estás protegiendo a ti. Estás protegiendo tu privacidad. Es importante que se sepa eso. Este proyecto de ley, a sabiendas como tal de que es polémico, garantiza, sin que nadie se lo cuestione, que los datos que se recolecten se mantendrán en lo confidencial. Lo cual es una promesa ínane, lo cual es una promesa hasta insulsa, que en efecto nos toma a todos por idiotas, borregos, oligofrénicos. Señores, estamos hablando de que un organismo de inteligencia, en este caso el DNI, que despacha con el presidente, tendría lisa y llanamente acceso a toda la información disponible sobre nosotros. sin necesidad de que un juez lo autorice. Estamos hablando de la instauración de un estado policial. Estamos hablando de la instauración de una gestapo en el Caribe. Lisa y llanamente, no hay forma humana en la cual el DNI respete la ley de cara a la privacidad de esa información, porque hay algo que usted tiene que saber. Los organismos de inteligencia de todos los países del mundo tienen su razón de ser, porque en el juego de poder se necesita un órgano operando en la opacidad al margen de la ley. Entiéndase, este tipo de organismos no está para cumplir ley alguna. está precisamente para tener un rango de acción amplio. Y tienen un rango de acción amplio porque se pasan por el, por donde menos aquello no, de Villa del Sol, eso. Los gobiernos necesitan organismos operando en paralelo a las leyes que rigen a los civiles. Porque esos organismos tienen que tener una mayor libertad de acción. No es a ellos a quienes le corresponde poner un stop. no. Es a nosotros, señor. Somos nosotros los que tenemos que estar vigilantes de eso. Por eso, cuando yo supe de ese proyecto de ley, me preocupé. Pero por lo visto, no fui el único en preocuparse, porque aquí tengo, me enviaron, me enviaron, aquí está, y lo voy a compartir, la comunicación de la Banca Dominicana, en donde expresan al Congreso su preocupación en caso de que se apruebe este asunto. Porque es lisa y llanamente así de grave, señores. No podemos tener a un organismo despachando con el gobierno que tenga acceso pleno a nuestros datos. Con la excusa de que hay que protegernos, yo estoy consciente de que con lo que está pasando del otro lado, se necesita redoblar la seguridad nacional, pero, oh, qué sorpresa, que redoblar la seguridad nacional pasa por el tema de mejorar nuestro trabajo en la frontera. Y mejorar nuestro trabajo en la frontera significa, entonces, que nuestros militares, nuestros soldados, y yo sé que esto último es muy difícil, no estén pendientes a buscársela, dejando pasar vecinos. Esa es la realidad. Ahora, sacrificar la privacidad del ciudadano civil no debería ser la primera opción a la hora de hacer más eficiente el trabajo de seguridad nacional. es preocupante este proyecto de ley. Veo que la la Cámara de Diputados recibió este pasado 15 de febrero este documento que fue dirigido a Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, en donde la Asociación de Bancos expresa su preocupación por esta bendita ley, que con la misma, literalmente hablando, se puede decir que el presidente Luis Abinader nos verá sin ropa a todos, porque el director del DNI despacha directamente con el presidente. Entonces, imaginen ustedes que este hombre tenga toda esta información en sus manos y que se la pase al presidente, digamos, de una manera libérrima. Eso erosiona la democracia. La privacidad es una parte, por lo menos hasta ahora, constitutiva de nosotros. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además, de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional, en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Voy a dejar las declaraciones del padre de Esmeralda Richie para el final de este breve comentario, pero él está diciendo ahora que él no conocía al profesor de matemática hasta la noche en la cual él fue a llevarla. Este dato es importante de cara a ellos porque ellos también pudieran ser, digamos, estar en el ojo del huracán en cuanto a la permisividad y todo eso, pero él está planteando ahora que ellos no conocían a este señor. Es un dato. Recuerden que la opinión pública cuando supo de primera mano de este tema, lo que hizo fue asumir que la familia tenía conocimiento de esa relación y la permitió. Por eso es importante esta aclaración que él hace de que él no tenía conciencia de la existencia de este personaje. Ahora bien, hay un primo del profesor de matemática que también está detenido y hay amigas de ella que también fueron investigadas. Entiendo que dentro del drama lo menos traumático sería que en efecto se confirme la declaración del padre de Esmeralda que dice que él no conocía a John Kelly Martínez, profesor de matemática, que por cierto vi ya ahí las declaraciones en las redes sociales del ministro Ángel Martínez quien yo entiendo que debió por lo menos en cuanto a la forma guardar aquello de la presunción de inocencia. Yo sé que es muy difícil en este tipo de situaciones pero él debió manejarse más como la primera dama que al menos respetó eso, dijo supuesto, presunto y en fin porque ya con lo que el ministro tiró lisa y llanamente están condenando condenando a a John Kelly Martínez. Repito, sabemos que él es digamos el sindicado pero no es conveniente aunque sé que la gente está indignada que nos pasemos por alto eso, guardar las formas, básicamente, no más de ahí, guardar las formas. Vamos a ver las declaraciones del padre y saquen ustedes sus propias conclusiones. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.